Música Espíritu Santo, llégame Espíritu Santo, cómprame Espíritu Santo, llégame Música No, no puedo rendirme No, no puedo rendirme Ahí está, ahí está Porque me cueste llorar, no puedo rendirme Porque me cueste sufrir, no puedo rendirme Ahí está, ahí está No, no puedo rendirme Vamos, señorita, no puedo rendirme Porque me cueste llorar, no puedo rendirme Porque me cueste sufrir, no puedo rendirme Yo sé que puedo Yo sé que puedo, yo sé que puedo Con la ayuda de mi Señor Aleluya Cuando pase este desierto Yo sé que viene aquí en mi Señor Yo sé que puedo, yo sé que puedo Yo sé que puedo Con la ayuda de mi Señor Cuando pase este desierto Cuando pase este desierto Yo sé que viene aquí en mi Señor Siga, siga, siga Siga, siga, más, más Santa María, Santa María, Cristo vive Santa María, Santa María, Cristo vive Dios amantecito, Dios amantecito a tu gozo Esta alegría que yo tengo, solo Jesucristo es miña Esta alegría que yo tengo, solo Jesucristo es miña Vamos, vive esta alegría Saltando, saltando, te alabaré, tanto una vuelta me gustará Saltando, saltando, te alabaré, tanto una vuelta me gustará Vamos, Dios Esta alegría que yo tengo, solo Jesucristo es miña Vamos, vive esta alegría Esta alegría que yo tengo, solo Jesucristo es miña Vamos, saltando Saltando, saltando, te alabaré, tanto una vuelta me gustará Sentando, sentando, te alaba, dando una vuelta a pensar Yo mismo, mira, ángeles descienden, ángeles descienden Vamos, hombre, vamos, señorita, alábanos Sigo, 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 sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando Más, 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 aleluya, aleluya, ahí me toca, te llena Esta alegría que yo tengo, solo Jesucristo en el alma Esta alegría que yo tengo, solo Jesucristo en el alma Saltando, sentando, te alabaré, dando una vuelta a mi luz Saltando, sentando, te alabaré, dando una vuelta a mi luz Saltando, sentando, te alabaré, dando una vuelta a mi luz Vamos, saltando Saltando, sentando, te alabaré, dando una vuelta a mi luz A esa alegría que yo tengo Solo Jesucristo me halló A esa alegría que yo tengo Solo Jesucristo me halló Certando, certando Te alabaré Dando una vuelta me gozaré Certando, certando Te alabaré Dando una vuelta me gozaré Se están aceptando y alabaré, dame una vuelta a mi goce Se están aceptando y alabaré, dame una vuelta a mi goce Ahí está, fresca unción, fresca unción ¡Vamos! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Siempre para adelante, nunca para atrás! ¡Siempre para adelante, siempre para adelante! ¡Siempre para adelante, nunca para atrás! ¡Y cuántos somos como las paredes del mar! ¡Dale! Mi corazón, mi corazón necesita más de ti ¡Vamos a vos! Mi corazón, mi corazón quiere estar cerca de ti Vente, 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 necesito más de ti ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Vente, 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 quiero estar cerca de ti ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Mi corazón, mi corazón necesita más de ti ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! Mi corazón, mi corazón, mi corazón quiero estar cerca de ti ¡Vivo, vivo, 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 vivo! No necesito más de ti Detente el espíritu, no quiero estar cerca de ti Es Jesús y es su amor que cambió mi corazón Es Jesús y es su amor que cambió mi corazón Gracias, gracias mi Jesús, cada día te voló Gracias, gracias mi Jesús, cada día te voló Si tú estás enfermo, gózate Si tú tienes problemas, gózate Porque hay libertad en medio de un avance Con ese Cristo corre, con ese Cristo corre Con ese Cristo corre, con ese Cristo corre Mi corazón, mi corazón necesita más de ti Mi corazón, mi corazón, quiero estar cerca de ti Vente, 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 necesito más de ti Vente, 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 quiero estar cerca de ti Vente, 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 v Es Jesús y es su amor que cambió mi corazón Gracias, gracias mi Jesús, cada día te amo más Gracias, gracias mi Jesús, cada día te amo más Hay un poder, hay un poder, hay un poder más, más, más Más horas, más, más, más Conrida, 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 conrida Vida para ti,, Pueblo que vive, pueblo que vive, pueblo que vive, pueblo que vive, como la arena va Aleluya Rebolineando danzaré como cordero santa Rebolineando danzaré como cordero santa Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser Rebolineando danzaré como cordero santa Rebolineando danzaré como cordero santa Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi ser Vamos saltando, un, dos y tres Y vamos al canto, vamos al canto, vamos al canto, vamos al canto Y una vuestecita por favor, y otra vuestecita Más, más, fuego, 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 fuego de lo alto, fuego del cielo, fuego de lo alto, fuego del cielo, fuego de lo alto Jesús, Jesús, gracias a Él Por darme la vida, gracias a Él Jesús, Jesús, gracias a Él Por darme la vida, gracias a Él Y esa vuelta, tú una vuelta a me gozar Santa vida, santo de amor Y esa vuelta, tú una vuelta a me gozar Y bien, vive su amor Y esa vuelta, tú una vuelta a me gozar Sacamos, sacamos de nada Y esa vuelta, tú una vuelta a me gozar Y bien, vive su amor Jesús, Jesús, gracias a Él Por darme la vida, gracias a Él Jesús, Jesús, gracias a Él Por darme la vida, gracias a Él Pero la vuelta, tú una vuelta a me gozar Y bien, vive su amor Y bien, vive su amor Dando una vuelta a me gozar Sacamos, sacamos de nada Dando una vuelta a me gozar Y bien, vive su amor Ahí está, ahí está Te toca, te toca Mira, mira, mira Más, 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 más Más, más, más Aleluya, Jesús, Jesús, gracias Señor Por darme la vida, gracias Señor Jesús, Jesús, gracias Señor Por darme la vida, gracias Señor Dado una vuelta, me gozai, suelta y ya se volvió a acabar Dado una vuelta, me gozai, vive en mi Dios Dado una vuelta, me gozai, suelta y ya se volvió a acabar Dado una vuelta, me gozai, vive en mi Dios Jesús, Jesús, gracias Señor Por darme la vida, gracias Señor Dado una vuelta, me gozai, suelta y ya se volvió a acabar Dado una vuelta, me gozai, vive en mi Dios Ahí está, ahí está, ahí está Jesús